El promotor de este edificio fue el duque de Arcos, don Antonio Ponce de León Espínola. Servía para alojar a su familia y servidumbre durante las jornadas reales. Su hija, la decimotercera duquesa de Alba, inmortalizada por Goya en sus cuadros, se convirtió en su propietaria en 1784. El arquitecto Manuel Machuca Vargas diseñó este edificio de acuerdo al estilo que Juan de Villanueva impuso en el real sitio. Con dos pisos y buhardilla, ha sido uno de los pocos a los que no se añadió posteriormente un tercer nivel. Con la desaparición de las jornadas reales, la casa se transformó en vivienda permanente y se dividió en tres partes.